Este es un buen día. Este es un buen año. Este es el tema sobre el cual me gustaría compartir con ustedes en los siguientes minutos. Es evidente que al comenzar este año nosotros tenemos muchos proyectos y estamos enfatizando que al comenzar el día, al comenzar el año, nosotros tengamos esa certeza, esa profunda convicción de que Dios es el que está con nosotros y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero relatarles así brevemente la experiencia y el proceso que llevó la vida de José a una perfección del cumplimiento del plan de Dios para su vida. Dios, con cada uno de nosotros, tiene un plan y ese plan es perfecto. De hecho, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, trazó algo sobre nuestra vida, hizo votos sobre nosotros y nosotros evidentemente tenemos esa oportunidad cuando le conocemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Algunas veces el Espíritu Santo nos guía de una manera muy especial a situaciones y circunstancias que son muy adversas y que nosotros no logramos entender por qué sucede. Esto fue lo que sucedió también en la vida de José. Al final del tiempo, José pudo decirle a sus hermanos, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios me envió delante de vosotros. O sea, todo aquel proceso que José vivió con sus hermanos, cuando ellos escucharon el sueño que José había tenido, cuando sus padres escucharon el sueño que José había tenido, provocó una inquietud en ellos porque José les estaba hablando de una posición de superioridad, de un lugar que ellos tendrían que reconocer y tenían que postrarse delante de él. Esto fue extraordinario porque sus hermanos en realidad lo creyeron. Cuando él les contó, ellos lo creyeron. Y cuando lo creyeron, una de las cosas que nosotros podemos ver es que cuando uno cuenta algo que Dios les revela y los demás lo creen, uno debe estar seguro que está en una buena dirección. Aunque la actitud de sus hermanos, los hermanos de José, fue una actitud en la cual ellos tomaron medidas negativas contra él e incluso pensaron hasta matarlo. La verdad es que Dios estaba preparando el camino. Aquella circunstancia solamente podía mostrar que José estaba siendo preparado y también los hermanos de él estaban siendo preparados porque no se imaginaban lo que iba a suceder. Más tarde, cuando lo venden, en la casa donde él sirve, también tiene una situación difícil. La esposa de Potifar está tratando de capturarlo y de poder tener una relación con él y José tiene que huir sin ropa. Después es acusado y llevado a la cárcel. Bueno, ahí en la cárcel también Dios estaba preparando todo. Llegaron dos personas. José es usado por Dios para revelarles el sueño y encontramos una vez más que todo aquello estaba listo para el cumplimiento del propósito de Dios. De la cárcel, José pasa al palacio delante de Faraón. En medio de esa situación, Dios le permite a José ver con claridad que lo que soñó ahora se va a volver una realidad. Y a mí me llama mucho la atención de la vida de José, el proceso de su matrimonio y cuando nacen sus hijos. Los hijos de José tienen dos nombres muy significativos en la vida de él que manifiestan cómo su corazón estaba limpio, cómo su mente estaba abierta a lo que Dios quería hacer. Y a uno de sus hijos le pone Manasés. Y Manasés es Dios me hizo olvidar. Significa Dios me hizo olvidar. Para comenzar este año nosotros tenemos que comenzar olvidando aquellas cosas que nos han detenido, que nos han obstruido el camino para el cumplimiento del propósito de Dios. Muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente recuerdos que no son muy buenos, resentimientos que nos separan de la familia, de amigos, de compañeros, de ministerio o compañeros, hermanos en la fe en la iglesia. Nosotros tenemos que olvidar y perdonar, soltar todas esas situaciones y ver que Dios tiene grandes planes con nosotros. Fíjese que el nombre de su segundo hijo se llama Dios me hizo fructificar. Y no hay nada tan extraordinario en el corazón y en la mente y la vida de una persona que Dios lo haga fructificar. Es evidente que cuando nosotros olvidamos, soltamos todas aquellas cargas de opresión que nos están obstruyendo pensar, adorar, servir al Señor con todo nuestro corazón. Ahora nosotros libres de eso podemos decir Dios me hizo fructificar en esta tierra, en esta tierra donde yo fui vendido como esclavo, en esta tierra donde yo fui mandado a prisión injustamente, en esta tierra donde yo estuve en prisión y Dios me dio gracia ante muchas personas. Mis queridos hermanos y amigos, cada vez que nosotros leemos esta escritura, podemos también relacionar cómo la vida de José, el proceso de la vida de José llevó un tiempo que fue categórico para el cumplimiento del sueño que José había tenido. Ahora José tiene que encontrarse con sus hermanos. Ahora José va a encontrarse con sus hermanos y lo más extraordinario que puede suceder es que él no solamente se va a encontrar con sus hermanos, se va a encontrar también con su padre, a quien él tenía toda la intención de siempre de poder volver a verlo, a su hermano menor, a quien no había podido ver crecer por causa de la separación que había habido cuando sus hermanos lo vendieron y quisieron matarlo. Yo no sé cuál es la circunstancia de tu vida, hermano, hermana, amigo, pariente nuestro. Yo no sé en qué circunstancia te encuentras, pero lo que sí sé, y en esta tarde te lo puedo decir con toda seguridad, es que Dios está dirigiendo tu vida a pesar de que estas circunstancias, de que estas adversidades no sean tan positivas y no sean aplaudibles, sino más bien es un proceso de formación. Dios está formando tu carácter, Dios está formando el hombre y la mujer que Dios quiere usar. Este es un buen tiempo para que nosotros nos dispongamos a ir con toda certeza de que lo que Dios comenzó, él lo va a perfeccionar. En este tiempo, nosotros debemos saber que el que comenzó la buena obra en nosotros, él la está perfeccionando. He tenido la oportunidad de oír a varios hermanos contarme sus experiencias acerca del proceso en el que se encuentran. Y ¿sabes qué? Muchos de ellos están pasando por situaciones de tristeza y de dolor. Han perdido a seres queridos, han perdido a sus hermanos, han perdido esposos, han perdido padres. Y esto no es fácil. A mí también me tocó. Mi papá falleció en esta época, en septiembre, y ahora me ha tocado que consolar a otros y decirles cómo yo los puedo entender, pero también manifestarles esto que José dijo. Dios me envió delante de vosotros. El propósito con el cual Dios nos ha escogido a nosotros es para preservación de vida. Él es el que nos envía delante de nuestros amigos, delante de familias, preparando el camino a través del cual estamos seguros que Dios se va a glorificar. No, no se podía imaginar los hermanos de José, no se podían imaginar el potencial que tenía su hermano. No lo pudieron ver. Vieron el sueño, les causó envidia, les causó una conmoción de molestia, de ira. Nunca tuvieron ellos una actitud positiva hacia su hermano y gozarse con lo que él estaba haciendo. ¿Sabes por qué? Porque en el corazón de ellos no estaba viendo ese potencial que tenía José. Su padre sí lo estaba viendo. Su padre lo había preparado, lo había entrenado, lo había educado. De tal manera que José, cuando salió para enfrentarse a ese mundo al que se tuvo que enfrentar, se enfrentó sabiendo que había algo especial en él, que Dios había puesto algo especial en él. Él tenía un espíritu superior. Ese espíritu superior lo llevó a él a lugares incomprensibles. Sus hermanos no podían comprender cómo José había llegado a esa posición de estar al lado de Faraón y ser el segundo. Muchas veces nosotros quisiéramos entender lo que Dios está haciendo en esas circunstancias difíciles, en ese dolor que pasamos, que padecemos, pero que en medio de eso Dios tiene un plan perfecto. Y déjame decirte, hermano, este tiempo es un tiempo perfecto, donde hablamos nosotros de diferentes clases de variantes que hay del virus que ha atacado al mundo entero. Pero Dios nos hace caminar a nosotros en medio del valle de sombra y de muerte, dando testimonio que el que confía en Jehová jamás será avergonzado. Nosotros sabemos que en este tiempo podemos dar testimonio caminando en medio del valle de sombra y de muerte, dando testimonio de la vida, dando testimonio del poder del evangelio. Y evidentemente este poder es el que transforma. Este poder es el que nos lleva a nosotros a una posición de testimonio de que el poder de Dios es para transformar las vidas y dar, poder ofrecer vida eterna. Yo te digo a ti en esta tarde, en este día, abre tu corazón y tu mente y permite que el Espíritu de Dios guíe tu vida. El Espíritu de Dios te va a revelar de qué manera lo que estás haciendo en este momento es un momento poderoso para que te puedas gozar en la presencia del Señor. En medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de las lágrimas, en medio de lo incomprensible, lo muy oscuro que puedas dar tu vida en este momento, Dios quiere sacarte a la luz. Hay un pasaje en el libro de los Salmos que dice que Dios hizo cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. nos puso una pesada carga, nos tendieron redes, pero Dios nos sacó a la abundancia. Déjame decirte que cuando pasamos por esas pruebas, como fue la experiencia de José, pasó por todas esas redes, pasó por todo ese peso, pasó por todas esas gentes que caminaron sobre su cabeza, pero luego Dios los sacó a la abundancia. Y cuando Dios nos saca a la abundancia, cuando finalmente nosotros podemos ver con claridad que Dios no se había equivocado. Dios no se equivocó cuando me llamó. Dios no se equivocó cuando te llamó a ti. Cuando te llamó a ti, me llamó a mí. Dios tenía planes perfectos y esos planes perfectos de Dios son ahora la evidencia de que estamos dando testimonio del poder del Evangelio de Jesucristo. Donde quiera que tú estés, haz un momento de alto en tu vida. Reflexiona, piensa, piensa inteligentemente. Como José, después de que pasó todas aquellas pruebas y se casa, tiene familia, tiene sus dos hijos, él los bautiza con nombres que van a ser significativos para toda la vida. Manasés, él es el que me ha hecho olvidar. Que Dios nos haga olvidar a nosotros todas esas cosas que nos han afectado, que nos han detenido, que nos han parado, que hasta nos han hecho retroceder muchas veces porque pensamos que no estaba Dios en esa situación. El primer hijo de José, Manasés, le sirvió a José para olvidar completamente toda aquella pesadilla. El segundo hijo también. Vuelvo y repito esto. Dios me hizo fructificar en esta tierra. Dios me hizo fructificar en esta tierra. Muchas veces oí yo a personas que predicaron acerca de lo importante que es estar en Estados Unidos y ser prosperado en Estados Unidos. Pero déjame decirte, yo conozco, tengo amigos que han sido prosperados exactamente en el lugar donde están. Y no es Estados Unidos. Algunos es en Guatemala, otros es en El Salvador, en Colombia, en cualquier parte donde tú estés. El que te llamó es fiel. El que me llamó es fiel. Y donde quiera que nosotros estemos, él va a estar ahí a favor de nosotros. No dudes de que el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar. Hoy yo quiero decirte, es un buen día. O este año es un buen año. Renuncia a todas esas cosas que te detienen y lánzate a conquistar todo aquello que Dios tiene para conquistar delante de ti. No olvides esta escritura. Dios me envió. Génesis 45, verso 7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros la vida. Dios me envió delante de vosotros para daros vida. Para que tengan ustedes vida. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Quisiera hacer una oración en este momento. Déjame decirte que este tiempo es un tiempo maravilloso. Lo he estado hablando en grupos pequeños. Lo he estado hablando en la iglesia. Lo he estado hablando con familiares. Lo he estado hablando con amigos. He compartido esta escritura. No tengo nada nuevo que compartir, dijera el apóstol. Pero lo que sí tengo que decirte es que Dios nos ha enviado delante de vosotros para preservación de vida. Vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial reconocemos en esta tarde que tú eres Dios y que fuera de ti no hay más. En ti está nuestra esperanza, nuestra confianza. Tu palabra dice que el hombre que confía en Jehová no tendrá falta de ningún bien. Y nosotros esta tarde estamos declarando, Señor, de acuerdo a tu palabra y la experiencia vivencial que tuvo José al conocerte, al creer lo que tú le estabas revelando en sueños, se cumplió fielmente delante de sus hermanos para preservación de vida de mucha gente. No solamente su familia, pero naciones fueron preservados a causa de su buena administración, del desarrollo de su ministerio y la sabiduría que tú le distes. Oh, yo te ruego, Señor, que bendigas a estas familias, estos pastores, estos líderes, estos hermanos que están alrededor del mundo, que van a ver este video, que ellos y cada uno de ellos recuerde que tienen un llamamiento desde antes de la fundación del mundo, que el que los escogió es Dios y Dios, un Dios omnipotente, un omnisciente, omnipresente, que sabe todas las cosas para el cual no se esconde nada. Yo te ruego, Señor, que tú te reveles a estas personas y que cada día, Señor, nos hagas fructificar en la tierra donde nos has puesto para conquistar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Amén.